El empresario minero originario de Fresnillo, Zacatecas, Oscar Vera, de 53 años, fue asesinado la tarde del jueves cuando estaba con otras seis personas en un restaurante, esto en la ciudad de Aguascalientes. Una cámara de seguridad dentro del restaurante captó como dos sujetos armados que estaban sentados en la mesa contigua se acercan y le disparan en la cabeza para después huir, le disparan en dos ocasiones, al menos dos. Autoridades de Aguascalientes informaron que Vera estaba involucrado en un proceso legal por la patente de un explosivo utilizado en actividad de minería, por lo que esta sería una de las líneas de investigación del crimen. Autoridades federales y la Fiscalía de Zacatecas iniciaron también una investigación para determinar si los recientes asesinatos de Jorge Antonio Monreal y Juan Pérez Guardado, ambos funcionarios municipales en Fresnillo, están vinculados con este crimen. Gracias. 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 Gracias.